...mora junto a sus hijas en el domicilio del padre. Certificó el propietario sobre el padre. Pero señor juez, un núcleo familiar juntamente a las tres hijas, voy a presentar, presento las células de IDG como domicilio calle Alberto Mildel, número 2735, donde de manera que se me da la que Valentín Benárez, presidente de la Junta de Vecinos, no obstante, señor juez, cumpliendo en caso de apreta, acredita de que este ciudadano viene, es decir, y mora, y que pagamos de la Fiscalía o de su digno actualidad en la zona de Villafranza Mayo, vecinos de la zona de Villafranza Mayo, que han sido...